Inundaciones y fuertes lluvias tienen en alerta a la región Caribe, según el IDEAM se extenderán hasta el lunes. Diana Giraldo, ¿qué posibilidad hay de que la tormenta que atraviesa esa zona del país se convierta en ciclón? Buenas tardes. Luisa y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúa la alerta por la temporada de ciclones en el país y las autoridades están concentradas en La Guajira y en la zona Caribe, donde se espera fuertes lluvias y además inundaciones que ya estamos viendo se están presentando justamente en La Guajira. Por eso hasta ahora nos acompaña la mayor Diana Rueda, ella es la jefe de pronósticos del IDEAM. Mayor, cuéntenos cuál es la situación el día de hoy y qué se espera para el resto de la semana. Claro, la situación en estos momentos bajo el sistema del protocolo nacional continuamos en el monitoreo de una perturbación tropical que ingresa por el oriente del Mar Caribe con un 70% de probabilidad de ser ciclón tropical en los próximos 7 días. El día de hoy amanece ya con 20% de probabilidad de ser ciclón, es decir, ha degradado su porcentaje para convertirse en un sistema ciclónico. Esto quiere decir que las probabilidades han disminuido y sin embargo nos ha dejado bastantes precipitaciones en diferentes sectores del litoral Caribe colombiano. La península de La Guajira en estos momentos se encuentra afectada con algunos tipos de precipitaciones entre ligeras y moderadas. Recordemos que este territorio tiene unos caudales de los ríos de poca profundidad, eso quiere decir que son muy fácil de inundar con precipitaciones de moderada intensidad. Y tenemos también reportes de algunas inundaciones en el departamento de Atlántico y Bolívar. Por eso es que en amarillo se encuentra en estos momentos prácticamente todo el litoral Caribe colombiano, así como el archipiélago de San Andrés, Provincia y Santa Cataluña. Mayor, justamente se preveía para el día viernes y sábado una afectación en el archipiélago de San Andrés. Entonces, ¿se descarta que se convierta esta tormenta en ciclo? Por ahora contamos solamente con el 20% de probabilidad, se ha degradado, poco a poco ha perdido intensidad, pero lo que estamos viendo es que nos deja bastantes precipitaciones para todo el litoral Caribe colombiano y el archipiélago que ya incluso en días anteriores ha tenido precipitaciones de ligera a moderada intensidad. El oleaje se encuentra dentro de lo normal, no hemos tenido reportes de ráfagas de viento que puedan afectar algún tipo de infraestructura dentro de estos sectores del país. Sin embargo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos ya activó los planes de atención en territorio a través de los comités departamentales. Mayor, muchísimas gracias. Pues justamente ante este fenómeno climático, el gobierno nacional prorrogó por 12 meses la situación de desastre justamente nacional. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde el IDEAM. Diana Gilaldo, Noticentro 1, CMI.